Que Dios bendiga esta unión santa como santificó las bodas de Cana, te rogamos Señor. Te rogamos a Dios, Señor, oye. Que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de la familia humana, te rogamos Señor, oye. Te rogamos a Dios, Señor, oye. Que su amor les sirva de apoyo en todas las dificultades de la vida, te rogamos Señor. Te rogamos Señor, oye. Que se conserven felices en la concordia y en la fidelidad para que den buen testimonio del nombre cristiano, te rogamos Señor. Te rogamos Señor, oye. Que el Espíritu Santo renueve la gracia del sacramento en todos los cónyuges aquí presentes, te rogamos Señor. Te rogamos Señor, oye. Que todos los matrimonios que se hayan desunidos, reencuentren el amor y la paz, te rogamos Señor. Te rogamos Señor, oye. Que los gobernantes velen por la santidad del matrimonio, te rogamos Señor. Te rogamos Señor, oye. Que Cristo la conserve santa e intachable, te rogamos Señor. Te rogamos Señor, oye.